el no tener ese miedo porque creo que llegamos a un punto de nuestras vidas donde decimos if I would have just quitándome la la mencedad de mis pensamientos y empezado esto cuando yo tenía 25 ahorita estuviera en otro lado yes and having those regrets te pueden llegar después en la vida totalmente of course I mean por eso te digo que cada camino es diferente otra cosa que te digo como dicen aquí en réplica dominicana Dios es que sabe quizás en el momento yo no estaba preparada maybe I wasn't ready whatever it is I want to believe I am in the right time in the right moment this is now I mean yeah this is what I need to know now and I am ready now maybe I wasn't earlier porque no 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 ignoraba muchas cosas pero I am so ready now I am I am open to receive everything that comes to me